Música 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 Ya llegó la noche y esperan que aquí me tienen ahora Música No crean que soy un cualquiera y tampoco soy adora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Música Soy albañil, no es cierto, pero sí soy parrandero Música A mí no me llora el muerto, ni me grita el cantilero Cuando una copa yo presco, es porque traigo dinero Música Ni pantalones de peltro, ni chamarra de mezclilla Música Por un amor no suspiro, ni el dolor pierda la cara Música Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para Música El dinero que yo tiro, lo gano con mi colchada Música 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 Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Música Música Música